¡Suscríbete! 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 Que no quieras, como quieras que hoy Lo que pidas jalo, un amor sincero Que es lo que te ofrezco mi amor Como quieras que hoy, lo que pidas jalo Sabes que me muero, por estar en tu corazón Tú dame luz verde, y estén al pendiente A querer la organización Y estén al pendiente